Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy tenemos una cápsula de carácter teórico asociada a explicar el funcionamiento de la pintura al óleo en nuestro ejercicio pictórico. Principalmente los efectos conocidos como veladuras y las cualidades de este material para producir transparencias de color que afecten o condicionen nuestro acabado final. Esto porque diferentes usuarios, diferentes visitantes del canal me han preguntado de qué sirve tener una grisalla o un verdacho si finalmente se va a cubrir completamente. Esto no es del todo cierto, al final este tipo de pintura conocida como pintura de base siempre tiene una influencia sobre los acabados finales de la obra terminada. Y en esta cápsula vamos a explorar aquellas características que nos permitan entender mejor y aprovechar de una mejor manera el uso de veladuras dentro de la pintura. Para entender esto de las veladuras en la pintura es necesario entender aquellos efectos lumínicos que afectan de manera óptica la recepción de una imagen hacia el espectador. Hay que recordar que aunque la pintura en base a aceite ya se conocía desde el siglo XIV, no es hasta el siglo XV que se empiezan a hacer estudios técnicos sobre las diferentes mezclas de pigmentos y diferentes medios. El medio viene a ser una sustancia en la cual el pigmento del óleo se disgrega y crea cualidades traslúcidas por medio de la disminución de la densidad de este material y la densidad de la sustancia asociada. Usualmente el medio tradicional es aceite de linaza aunque en mi caso específico yo recomiendo utilizar lo que se conoce como barniceta. Aunque algunos autores no encuentran demasiada diferencia entre el utilizar la barniceta y el aceite de linaza la barniceta tiene propiedades debido a la mezcla de el aceite de linaza, la trementina y el barniz damar. La barniceta nos va a permitir que seque un poco más rápido pero también que el material no corre el riesgo de disgregarse dentro de la linaza. No sé si les ha pasado pero de vez en cuando al utilizar únicamente aceite de linaza nuestro óleo se vuelve demasiado aceitoso y es casi imposible de manipular. Esto debido a que muchos óleos que ya vienen entubados tienen como medio el mismo aceite. Así que cuando agregamos aceite al aceite del pigmento se crea este fenómeno de disgregación que dificulta la aplicación del material y dificulta la aplicación de las veladuras. En cambio cuando utilizamos barniceta podemos manejar de un modo más estable la densidad de la veladura la densidad del color y finalmente qué tanto va a afectar a lo que ya está pintado previamente en nuestro soporte. A esto es a lo que se le llama una veladura a la aplicación del óleo diluido en el medio para crear un segmento traslúcido que va a tener efectos asociados al color o a la base que está debajo de esta veladura. La cualidad de obras construidas únicamente por este medio es lo que da como resultado acabados como el famoso esfumato de Da Vinci capas superpuestas traslúcidas que van a darnos profundidad y también efectos ópticos característicos de la repetición de capas traslúcidas. Esto también coincide con aquellas experimentaciones y estudios que trataban de descifrar el funcionamiento de la luz como un fenómeno más allá de la observación. Es decir que aunque algunos autores como Da Vinci tenían la teoría de que cada persona proyectaba una realidad que se hacía una realidad general ya había algunos estudios que intuían que la luz era un factor externo que se descomponía dados diversos factores. Actualmente lo que sabemos es que la luz blanca existe gracias a la conjunción de diversos espectros a saber rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta y que en los extremos imposibles para ver por el ojo humano existen los ultravioletas y los infrarrojos. ¿Por qué esto es importante para la pintura? También hay que recordar que la pintura se conoce como el arte de la luz y esto quiere decir que en gran medida depende de esta información, de esta defragmentación de la luz blanca para crear sus efectos. Por ejemplo, en el caso de la luz blanca cuando nosotros vemos un objeto blanco, una pintura blanca no es propiamente que este elemento sea de color blanco sino que posee sustancias que a nivel químico reflejan el espectro total de la luz. Cuando el rayo de luz blanca golpea una superficie que reflecta la mayor parte de este espectro vamos a encontrarnos con que lo percibimos de color blanco. En cambio, cuando nosotros vemos una superficie de color negro lo que estamos viendo es que la luz está siendo absorbida por diferentes elementos químicos presentes en este objeto o en este pigmento, en esta pintura y que está atrapando la mayor parte del espectro de luz y por tanto se percibe de color negro. De igual manera, cuando nosotros vemos una superficie roja por poner un ejemplo, lo que estamos viendo es que este elemento este objeto está rebotando únicamente el espectro rojo de la totalidad de los espectros de la luz blanca absorbe por tanto el violeta, el azul, el verde, el amarillo y el naranja y rebota únicamente el espectro de color rojo y del mismo modo, si nosotros vemos una superficie gris al estar entre el rebote absoluto de la luz que sería el blanco y la absorción completa de la luz que sería el negro lo percibimos de color gris al absorber la mitad de cada espectro hay que acotar que esto de decir absoluto o total no es del todo cierto ya que ningún elemento en la naturaleza o creado por el hombre tiene la capacidad de absorber o rebotar completamente el espectro de luz así como no puede rebotar únicamente una parte del espectro como sería el rojo es decir que por rojo que sea el elemento que estamos viendo el color o el pigmento siempre va a haber lo que se llama trazas es decir, rastros de otros colores que influyen en cómo percibimos nosotros un rojo más o menos intenso dicho esto, partamos de la premisa que cuando nosotros vemos un lienzo en blanco aún cuando lo percibimos de color blanco lo que está pasando es que estamos viendo un lienzo que rebota gran parte del espectro de luz si nosotros utilizamos una preparación de blanco de yeso, de blanco de cal la cantidad de calcio presente en esta superficie permite que se rebote mayor cantidad de luz que lo que se rebota en una preparación por ejemplo con aceite y por eso percibimos distintas calidades de color blanco mientras más blanco sea el soporte más rebotaría la luz y por tanto percibiríamos los colores de un modo más brillante ¿a qué se debe esto? que al ser el óleo translúcido la luz pasa a través de la capa de óleo translúcido rebota en el blanco más o menos intenso de nuestro soporte y la luz que vuelve a salir lleva más partes del espectro que nos permiten apreciar con mejor claridad las características de nuestro pigmento sobre un soporte más blanco los colores rojos se percibirán con un rojo más intenso que sobre un soporte de un blanco amarillento o un blanco sucio a partir de esto podemos pasar a estudiar lo que es la misma concepción de la grisalla ¿cuál es la esencia de la grisalla en las artes visuales? la grisalla es un tipo de pintura que se utilizaba principalmente para representaciones escultóricas aunque también derivó en un método de registro sobre eventos de la vida natural y fue puesta de moda alrededor del siglo XIV esta técnica se utilizaba aplicando diferentes pigmentos principalmente negro de hueso sobre un soporte blanco para lo cual se disgregaba gradualmente con el fin de obtener volúmenes por medio de la ilusión de degradado de la sombra hacia la luz este tipo de ilustración no es exclusiva del mundo occidental pero por el momento vamos a observar solo este tipo de registros en los cuales podemos ver como los dibujantes medievales ya trataban de recrear el efecto de volumen especialmente en las telas lo que se conoce como drapeados es decir que a través de pequeñas disoluciones de este color negro íbamos obteniendo diferentes calidades de línea y diferentes calidades de bruma que permitían la ilusión de que un elemento tenía más o menos volumen respecto a otros elementos dentro de la misma composición eventualmente la grisalla deja de utilizarse únicamente para la representación escultórica y salta de la mano de algunos pintores como los Van Eyck a la representación del mundo natural especialmente de personas cuyas características y aditamentos como eran los ropajes tenían una apariencia aproximada a los modelos escultóricos representados con anterioridad en este punto nos vamos a dar cuenta que opera uno de los factores que habíamos visto respecto a la teoría de la luz que es el nivel de rebote por decirlo de algún modo de la luz a través del negro el gris y el blanco al tener la grisalla tendríamos una especie de estructura escalonada donde la luz es rebotada por ciertas partes pero no por otras magnificando el color de la pintura al óleo para entender esto tendríamos que plantearnos que el óleo al ser traslúcido recuerden que por su estructura molecular el óleo deja pasar la luz esta luz golpea contra las áreas opacas que están por debajo es decir con la grisalla de este modo algunos pintores italianos el caso específico de Leonardo da Vinci deducen a través de la observación de la pintura flamenca que el efecto de la grisalla se da de tal manera que acentúa o limita el brillo de la pintura final dado que el óleo deja pasar la luz y golpear la base este principio es muy similar al que utilizan algunos fotógrafos a mediados del siglo XX cuando se tenía una fotografía blanco y negro y se quería colorear se utilizaban algunos colorantes incluso acuarela para retocar encima de la fotografía y que ésta diera una apariencia vagamente real incluso algunos autores actuales como Oseude reutilizan este tipo de coloreado para dar una apariencia extrañamente escultórica a sus fotografías este principio de hecho es tomado directamente de la pintura al óleo un pintor como Leonardo da Vinci experimenta con estas diferencias de densidad para crear diferentes efectos dentro de su propia pintura dentro de los bocetos de da Vinci vamos a ver como él ya ha llegado a deducir que las partes blancas por densidad pero también por el tono específico del blanco de plomo dan un rebote y una sensación de volumen mucho mayor que el que poseen las partes aisladas dentro de los elementos de fondo en diferentes bosquejos de Leonardo da Vinci como la cabeza de mujer del año 1500 podemos observar que este pintor utiliza el pigmento para acentuar los volúmenes superiores en la cabeza de este personaje pero al mismo tiempo el cabello se va hacia atrás por acción del mero bocetaje sobre el sustrato este procedimiento empieza a volverse una recurrencia dentro de la pintura de da Vinci y debido a la misma otorga valores de profundidad y de peso y una extraña suerte de grávitas a elementos iluminados en este caso vamos a observar que la luz orientada a el volumen dentro del rostro no abarca únicamente lo que es la parte de la nariz y la frente como en el caso de la cabeza de la mujer sino que también se expande hacia el cuello y los hombros mientras que el cabello el tocado de la cabeza y también la zona alrededor de los ojos es decir la cuenca ocular a la vez que la parte inferior de la nariz y la parte superior de los labios no cuentan con este trabajo de grisalla que nos va a decir esta obra de Leonardo da Vinci que él ya había deducido que la parte donde él ubica la grisalla va a tener más volumen que la parte donde no la hay pero que esto no tiene que ver únicamente con la figura y el fondo sino que dentro del mismo rostro de la figura existe este efecto asociado a zonas de profundidad a saber la cuenca de los ojos la sombra debajo de la nariz y la zona de los labios si vemos este tipo de boceto de elemento vamos a darnos cuenta como da Vinci señala con blanco puro las zonas donde va a haber más volumen y por tanto se va a sentir más cerca del espectador lo interesante de este tipo de cuadros es que esto que a veces señalamos como una ilusión óptica de la pintura es decir la profundidad de volumen la profundidad asociada a la luz y la sombra en las pinturas del siglo XV y XVI no es tanto una ilusión óptica como un efecto físico real si hay una ubicación de mayor cantidad de material en ciertos elementos y menor cantidad de material en otros e incluso el bosquejo de carbón sobre el soporte puro lo cual si da una diferencia de profundidades a nivel microscópico eventualmente ya llegando casi al siglo XVII vamos a encontrar a un pintor que de hecho tuvo acceso a estas anotaciones sobre la pintura que había hecho el propio Leonardo da Vinci me refiero ni más ni menos que a Michelangelo de Merici el Caravaggio el cual gracias al apoyo del Cardenal del Monte accede a las teorías de color y óptica que ya había dejado da Vinci en su manual de pintura 30 años antes de que este sea publicado evidentemente Caravaggio toma nota no solo de Leonardo da Vinci sino también de la escuela flamenca para crear un estilo innovador pero anclado al uso de veladuras que en da Vinci habían desembocado en el efecto del esfumato si nosotros comparamos la pintura de da Vinci con la de Caravaggio vamos a descubrir que la primera etapa de Caravaggio estaba muy cercana al estilo de da Vinci pero que se va separando a medida que el pintor desarrolla su propia técnica y su propio estilo no obstante el estilo de Caravaggio aún preserva las premisas de da Vinci asociadas a la luz y el color y las magnifica solidificándolas y creando una enorme distancia entre las zonas de sombra y las zonas de luz un misterio de la pintura del barroco es como es que Caravaggio lograba hacer cuadros tan grandes en tan poco tiempo recordemos que por la misma situación emocional de Caravaggio a veces era muy conflictivo y tenía que volver a hacer diferentes cuadros que no eran aceptados por una suerte de censura en la época el caso más claro del ciclo de San Mateo donde crea un San Mateo de proporciones bastante grandes en un espacio no mayor a dos meses esto sería imposible de hacer desarrollando la pintura al estilo flamenco pero lo es en la pintura de Caravaggio porque sigue la premisa de la veladura y de la ausencia de detalle en diferentes áreas del cuadro un caso claro de este tipo de pintura el entierro de Santa Lucía de 1608 en esta pintura en específico vamos a ver que Caravaggio pone en práctica el principio de la pintura de Da Vinci y acentúa únicamente las figuras que están iluminadas mientras que las partes que están en sombra están atadas al mismo dibujo de la base de la pintura lo mismo que ya habíamos visto en la cabeza de mujer de Da Vinci lo vemos aquí en una obra de grandes proporciones pero ya planteando que la ausencia de color es parte de la pintura terminada ya no hay una ilusión óptica de profundidad sino que en este cuadro las zonas iluminadas tienen una mayor cantidad de material y además una base sólida que crea una diferencia estable contra los elementos de fondo mientras que el elemento de fondo es un dibujo rápido hecho probablemente con algún tipo de sombra o siena las partes iluminadas cobran relieve debido a que tienen una base sólida al enfrentarnos a una pintura realizada con veladuras de hecho nos enfrentamos a una estructura tridimensional es por esto que se dice que una pintura no se puede apreciar completamente si no es percibida en vivo por buena que sea la reproducción HD 4K o lo que sea de una pintura nunca vamos a tener los efectos físicos que tiene una pintura al ser presentada en vivo al ojo del espectador cuando nosotros tenemos una pintura hecha bajo esta base del escalonamiento de la grisalla del verdacho y el posterior escalonamiento de los tonos a través de las veladuras tenemos una estructura de diferentes densidades que aportan a la profundidad óptica pero también física del cuadro representado a grandes rasgos se podría decir que en una pintura italiana o una pintura flamenca de los siglos 15 y 16 se mantiene una estructura constante la cual va variando de autor en autor y de paleta en paleta pero cuya estructura tridimensional y escalonamiento es muy similar en todos los casos en el primer nivel se hallaría el dibujo base el cual podría estar hecho en carbón o en tonos terrosos o incluso sienas y este sería la parte primigenia del trabajo la anotación que permitiría tirar en una segunda etapa una grisalla a un verdacho respetando las áreas señaladas en el dibujo original ya fuera que estas estuvieran realizadas con el carbón o con la siena o la sombra en el segundo punto se agregaría una capa rojiza que iría calentando la estructura de nuestra pieza acentuando especialmente las carnaciones y las zonas más densas en el tercer nivel estarían los colores amarillos probablemente amarillo ocre o estilo de grey que se ha hallado de manera constante en la obra de caravaggio y la cual sería la base de la carnación y de algún modo la transición entre los tonos más claros y los tonos más oscuros en el siguiente nivel estarían veladuras frías asociadas a la representación de tejido venoso o bien de profundidad ligado a las zonas ocres esto es muy relativo y está principalmente asociado a la pintura del renacimiento y en menor medida en la pintura de caravaggio incluso si nosotros vemos a una pintura como la pintura de rembrandt esto lo vamos a estudiar en una cápsula posterior pero es bueno mencionarlo en este momento en una pintura como algunos retratos de rembrandt las zonas frías que son frías al ojo del espectador realmente se obtienen dejando espacios abiertos de material hacia la zona de base es decir la zona de la grisalla esto en algunos cuadros pero lo vamos a estudiar posteriormente pero bueno en este caso de la pintura por veladuras estas zonas frías estarían asociadas a esta capa de transición y finalmente vendrían las zonas ya de carnación que por su naturaleza asociada al amarillo de nápoles o a los tonos blancos para crear efectos carnosos son mucho más densas que las áreas de color inferiores el amarillo de nápoles y el blanco el blanco de plomo blanco de titanio van a ser mucho más densos y por tanto las capas asociadas a este tipo de carnación son mucho más densas en este nivel de brillo lo cual va a acentuar la profundidad en el caso de los retratos va a darle forma a la cara y también va a darle volumen y en el caso de los detalles como pueden ser elementos brillantes como son sedas como es metal como es vidrio el blanco va a estar asociado a dar estos acentos los cuales van a dar la sensación de que la luz está reflectando en estos elementos y por esto también es que se sienten más cercanos ahora para resumir en una pintura hecha al modo tradicional siempre vamos a avanzar de la sombra a la luz para crear profundidad de hecho algunos autores el mismo Cennini va a hacer una analogía con la idea de la búsqueda del buen cristiano de ir de la sombra a la luz dentro de la pintura la diferencia que percibe el ojo de profundidades en una pintura tradicional italiano flamenca no es únicamente una ilusión óptica es un efecto físico a través del escalonamiento de color esto es muy importante y por eso lo repito porque este tipo de pinturas cobran esta profundidad debido a este efecto específico y por tanto es necesario verlas en vivo para poder preservar este tipo de efecto de sensación hacia el espectador así que si ustedes tienen oportunidad de ver cuadros de estos siglos especialmente de pintores como Da Vinci como Rafael no tanto como Miguel Ángel ya que él operaba en una escuela distinta pero si de Caravaggio por ejemplo de Rembrandt de José de Rivera Van Eyck van a descubrir que este efecto se acentúa a medida que se trabaja el claro oscuro ya para finalizar como es que vamos a saber que colores nos van a facilitar las veladuras dentro de nuestra propia pintura esto es algo básico pero nunca está de más mencionarlo la mayoría de los óleos de cierta calidad es decir óleos finos ya sean de calidad estudiante hacia arriba van a tener por definición este pequeño esquemita de cuadritos que nos va a anunciar si el óleo es transparente muy transparente semi transparente semi opaco u opaco hay que recordar que aún los óleos que se dicen opacos es decir que bloquean completamente la luz por la propia naturaleza molecular del óleo que deja espacios intermoleculares deja que la luz pase ningún óleo de algún color es completamente opaco o completamente transparente pero este esquema nos va a facilitar el uso del óleo para la correcta aplicación de las veladuras en general los colores muy transparentes van a servir para las capas inferiores y los colores semi opacos y opacos para las capas superiores y la masificación asociada a la carnación realista por encima de este esquema por encima de esta aplicación básica vendrían algunas veladuras de acabado e incluso se pueden retocar las veladuras de sombra siempre y cuando estas no afecten a la zona de luz ¿por qué sucede esto? algunos pintores trabajan de manera inversa es decir crean las carnaciones y posteriormente arrojan la capa de sombra ¿cuál es el problema cuando se trabaja con este tipo de pintura? el problema es que en este tipo de pintura especialmente si está asociada a un efecto claro oscuro se está imitando el acabado de claro oscuro pero no la técnica asociada al claro oscuro barroco ¿por qué? porque cuando nosotros ponemos primero las zonas de luz las carnaciones y posteriormente la zona de sombra el efecto de profundidad física desaparece y deja únicamente el efecto de profundidad óptico las sombras están por encima de las zonas de luz es decir por encima del óleo más pastoso y por tanto están más cerca del ojo del espectador no hay la profundidad que si encontramos en José de Rivera o en Caravaggio porque la zona de sombra es la zona superior y no crea el escalonamiento gradual de la pintura barroca original esta es la diferencia entre imitar el estilo y el acabado y conocer la técnica asociada a este estilo y acabado espero que esta cápsula les haya sido de utilidad espero haber resuelto algunas dudas recuerden siempre en palabras de Cennini de la sombra hacia la luz ya no porque seamos cristianos sino porque de este modo obtenemos una mayor profundidad dentro de nuestras pinturas algunos textos que les puedo recomendar para que ustedes investiguen más sobre el funcionamiento de la pintura al óleo es en primer lugar el libro del óleo de Winsor & Newton este es un libro que suele ir asociado a la venta de estos colores así que pues si es un poquito parcial pero no deja de ser interesantísimo y de darnos datos muy importantes sobre el funcionamiento de la pintura al óleo los medios otro libro que también les puedo recomendar es un viejo clásico de El Estudio de la Pintura que es el manual de Ralph Mayer Materiales y Técnicas de Arte en este caso la edición revisada y ampliada que es sobre todo un manual que nos va a recomendar o nos va a clarificar las diferentes estructuras a nivel químico a nivel físico de los pigmentos de las mezclas esto en el manual Materiales y Técnicas de Arte de Ralph Mayer bueno pues espero que esta cápsula les haya sido útil no olviden si quieren seguirme a mis redes sociales Instagram Twitter también a mi página oficial y también si quieren mandar algún apoyo será muy bien recibido y muy agradecido y lo pueden hacer vía Paypal o Patreon les agradeceré mucho sus apoyos y también que den clic en los sponsors y recomienden este canal a sus amigos familiares y conocidos desde la Ciudad de México soy el doctor Francisco Soriano les mando un abrazo un saludo y nos vemos la semana que viene hasta luego Chau